Así lucía el módulo de casas de cultivo La Ciguaraya, localizado en el municipio de Puerto Padre, en el norte de la provincia. Luego del paso del huracán Irma, las 2.45 hectáreas que integran los cultivos protegidos y semiprotegidos se dañaron sobremanera. En este sitio se producen hortalizas como pepino, tomate y ají pimiento para su consumo en centros turísticos de las Tunas, Camagüey y Holguín. Pero en este lugar ya se trabaja con dedicación al no afectarse ningún recurso material. A partir de este momento ya ustedes pueden ver que ya nosotros activamos nuevamente la brigada. ¿Quién es la brigada? Nuestros trabajadores. Ellos son especialistas que llevamos 11 años ya aquí en el módulo en esta tarea. Baja y sube las estructuras porque cada rato pasa un huracán por nuestra área y nosotros somos quienes nos dedicamos a hacer esta tarea. Mira la inteligencia de ustedes. Cada postura es lo primero que hay que recuperar porque de ahí sale la postura para después sembrar. La estructura prioriza el pepino, es el de ciclo más corto. ¿Y tenemos semillas? Ah bueno, tendremos que buscar ahora, ¿cómo se llama? Las telas que faltan y estas cosas. Pero es sembrar, sembrar y sembrar y sembrar. En las tunas se prevé la recuperación en el menor tiempo posible de las áreas de los polos productivos dedicadas a los cultivos varios. Aprovechar esta humedad, sembrar cultivos en el ciclo corto, tenemos que sembrar más áreas en la campaña de frío y llegar hasta duplicar los planes que tenemos. Así que la tarea es sembrar donde quiera que haya un pedazo de tierra. Gianni López Brito, LTV Noticias.